Hola mi gente bella de Colorado, bienvenidos a Conoce tu Ciudad con Nancy Miramontes Episodio 4. Hoy te voy a hablar del Área Moderna de Denver aquí en el Sloan's Lake. Este parque es el segundo más grande en Denver, mucha gente viene a correr y a disfrutar de la vista. Aquí también se celebra el festival de Dragon Boat Festival cada mes de julio. Está cerca de Downtown Denver y el cuadrado del lago está entre la calle 29 al norte, la calle 17 al sur, la Federal al este y la Sheridan al oeste. El área tiene tiendas, negocios y restaurantes nuevos para descubrir. ¡Guau! ¡Qué rico! Como El Cilantro, un restaurante auténtico con sabor mexicano que además el ambiente te hace sentir en México para disfrutar igual de Vanda en Vivo los domingos. En esta área hay mucha construcción nueva en donde han derrumbado casas antiguas para construir estilos modernos y únicos con el patio ya en los techos. Cabe recordar que los taxes o impuestos en Denver no son tan caros porque es la ciudad que tiene los taxes más económicos. El promedio de la gente que vive en esta área está entre los 35 años de edad. Y esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente episodio.